Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 3 de octubre. En este video vamos a hablar sobre que Macarney se enfrenta a un momento crucial para su carrera política. Si quieren apoyarlos no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campanita de notificaciones que tienen ahí abajo para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes los que participan en el canal. Y si quieres ser nombrado, solo tienes que participar. Así que escribe un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Macarney se enfrenta a un momento crucial. Estados Unidos acaba de experimentar el resultado inevitable de las elecciones de mitad de mandato. Una mayoría republicana inoperante en la Cámara de Representantes, sacudida por los partidarios de la línea dura, un portavoz débil y un caos que hace imposible un gobierno fuerte. Las dramáticas maniobras que evitaron por poco el cierre del gobierno el sábado no hicieron sino subir o abrir nuevos capítulos aún más turbulentos en un Washington dividido. El enfrentamiento entre Macarney y los republicanos de línea dura llevó al presidente de la Cámara a un momento crucial después de que fracasaran una serie de esfuerzos previos para encontrar suficientes votos del partido republicano. Macarney se enfrentó a los extremistas y se vio obligado a utilizar los votos demócratas para sacar adelante un proyecto de ley para mantener abierto el gobierno durante 45 días, una medida que pondrá en juego esta semana al puesto que anheló durante años. La raíz del problema de Macarney es que dirige una conferencia que no es una fuerza política coherente, lo que significa que nunca podrá garantizar los 218 votos necesarios para aprobar proyectos de ley. Por un lado, está un grupo de una veintena de lanzallamas republicanos, muchos de los cuales, como el representante de Florida Matt Gaetz y la representante de Georgia Marjorie Taylor Greeney, practican la política acrobática y el caos del expresidente Donald Trump que jaleaba un cierre desde la barrera. El otro flanco de la conferencia más conservadora del partido republicano en la Cámara de Representantes incluye a republicanos más moderados. Sus victorias en las elecciones de mitad de mandato del año pasado en distritos que el presidente Joe Biden ganó dos años antes dieron a McCarthy el mazo y su suerte se decidirá si el partido republicano lo mantiene después del 2024. Los tortuosos esfuerzos de McCarthy para ejercer el poder también se ven obstaculizados por los halcones del gasto y los ultraconservadores de distritos fuertemente pro-Trump, cuyo poder solo se ve amenazado por oponentes primarios aún más extremos y cuyos votantes los enviaron a Washington para causar tantos problemas como sea posible. Esas realidades políticas irreconciliables se ven exacerbadas por el dedicado equilibrio de poder que surgió tras las elecciones de mitad de mandato cuando los desconsolados votantes se amargaron con la presidencia de Biden y el monopolio demócrata del poder, pero se resistieron a entregar el control irrestricto del país a la bola de demolición del partido republicano de Trump. El colapso de la esperada ola roja en noviembre del 2022 significó que McCarthy se quedó con una minúscula mayoría en la Cámara de Representantes. Solo puede perder cuatro miembros si aprobar un proyecto de ley en una votación en línea del partido. Esto ha dado un enorme poder a los partidarios de la línea dura que le han exigido múltiples concesiones a cambio de su elección como presidente de la Cámara. Durante las 15 rondas de votación de enero, McCarthy se dio a la derecha en múltiples ocasiones, incluida una píldora venenosa por la que un solo miembro puede convocar una votación para derrocarle como presidente, como Gaetz se ha comprometido a hacer esta semana. La situación se complica aún más por el hecho de que incluso si McCarthy une a su partido detrás de una medida, es casi seguro que fracase en un Senado gobernado por los demócratas y con Biden en la Casa Blanca. Esta es la dinámica que llevó a McCarthy el sábado a una elección desesperada que amenaza su carrera. Podría haberse puesto del lado de los partidarios de la línea dura, que exigen recortes masivos del gasto, mucho más allá del acuerdo que el presidente del Congreso alcanzó con Biden a principios de año para evitar un desastroso impago de la deuda que habría sacudido la economía mundial. Pero una medida de este tipo no prosperaría en el Senado y habría garantizado el cierre del gobierno. El espectáculo de unas tropas sin cobrar y unos servicios públicos vitales sumidos al caos podrían haber expuesto a los republicanos a una furibunda reacción y posiblemente condenada a los moderadores sobre los que descansa la mayoría del partido republicano el próximo año. Así que McCarthy dio la espalda a la extrema derecha y propuso una medida más sencilla para mantener el gobierno abierto temporalmente. Pero su maniobra solo pospuso la cuestión hasta mediados de noviembre. Dadas las realidades políticas, hay pocas razones para esperar que el caos desgobernado en la Cámara se calme antes de las elecciones del 2024. Especialmente con Trump, el favorito del partido republicano, acosando a sus aliados en la Cámara y aunque la difusión puede ser un fin en sí mismo para algunos conservadores antigubernamentales y ni listas por Trump, las funciones básicas del país se enfrentarán con toda seguridad a continuos trastornos. La sensación de que fuerzas sin precedentes desgarran el sistema político estadounidense se verá exacerbada este lunes, cuando la carrera presidencial del 2024 de otro bandazo hacia lo desconocido. Trump ha dicho que comparecerá ante un tribunal de Nueva York en un juicio por fraude civil que amenaza seriamente su imperio empresarial. La comparecencia, que Trump seguramente convertirá en un espectáculo para impulsar su principal discurso de campaña, a saber que es víctima de una persecución política injustificada, tendrá lugar después de que un juez declarara la semana pasada a Trump y a sus hijos mayores de edad responsables de fraude. La esperada comparecencia para la que Trump ya está recaudando fondos perfigurará la temporada de campaña más inusual de la historia. Se espera que el expresidente pase días en los tribunales el próximo año durante varios de sus cuatro juicios penales, entre ellos por sus intentos de robar las elecciones presidenciales del 2020. El resultado más inmediato del enfrentamiento de McCarthy con sus correligionarios de extrema derecha es que debe luchar por conservar su puesto. Gatz dijo este domingo en el programa State of the Union de CNN que esta semana intentaría destituir al presidente de la Cámara. Se espera que el legislador de Florida utilice un dispositivo conocido como la moción para dejar vacante a la silla del presidente para forzar una votación sobre el futuro de McCarthy. El presidente McCarthy llegó a un acuerdo con los conservadores de la Cámara en enero y desde entonces ha incumplido de forma descarada y reiterada ese acuerdo, dijo Gatz a Jake Tapper. Este acuerdo que hizo con los demócratas para saltarse a la fuerza. Muchos de los límites de gasto que establecimos es la gota que colma el vaso, Gatz añadió. Creo que tenemos que arrancar la venda. Creo que tenemos que seguir adelante con un nuevo liderazgo que sea digno de confianza. McCarthy se muestra desafiante. Le dijo a Gatz que adelante en una aparición en Face the Nation de CBS. Le acusó al incendiario congresista de Florida de sabotear algunos de los objetivos centrales del partido republicano en la ráfaga de intentos de legislar en el drama del cierre. Sobreviviré. Esto es personal con Matt. Matt votó en contra de la capacidad más conservadora para proteger nuestra frontera. Aseguraron nuestra frontera. Está más interesado en asegurarse entrevistas de TV que en hacer algo. Acabemos con esto y empecemos a gobernar, añadió. Una votación sobre el futuro de McCarthy obligará a los rebeldes del partido republicano a tomar sus propias decisiones difíciles sobre si derribar al portavoz. En la actualidad, no hay ningún candidato destacado para sustituir a McCarthy que garantice un mayor éxito en la promoción de los objetivos de la extrema derecha a través de un Washington dividido. Pero al mismo tiempo, las posibilidades de que McCarthy consiga que casi todos los republicanos voten a su favor, esta semana parecen remotas, cuando no pudo conseguir ese nivel de apoyo para su plan de gasto público. Sus dificultades para reunir una mayoría quedaron al descubierto el mes pasado, cuando fracasó dos veces en su intento de aprobar dos proyectos de ley sobre gastos de defensa que normalmente son los más fáciles para aprobar en Washington. La difícil situación de McCarthy también plantea a los demócratas un dilema y una posible oportunidad. Una forma de que McCarthy sobreviva sería con suficientes votos demócratas para compensar a los republicanos de línea dura que se oponen a su continuidad como portavoz. La idea de votar a un partidario de Trump que prometió lealtad al expresidente tras la insurrección del Capitolio estadounidense en enero del 2021 y que recientemente ha abierto una investigación de destitución a Biden será desagradable para muchos demócratas. Pero podría haber una oportunidad de arrancarle concesiones a McCarthy a cambio de su apoyo. Tal vez para sacar adelante un proyecto de ley de ayuda a Ucrania por valor de 6 mil millones de dólares que el presidente de la Cámara de Representantes no incluyó en la medida provisional para mantener abierto el gobierno. A pesar de lo inepicaz y extremista que ha sido a menudo, algunos demócratas también podrían ver a McCarthy que parpadeó antes de lanzar a Estados Unidos a un impago de la deuda y cerrar el gobierno como preferible a una alternativa más radical. Mientras los demócratas evalúan el cambio de circunstancias, la portavoz de la minoría, Catherine Clark, dijo a los legisladores de su partido que la dirección celebrará una reunión para considerar las opciones si Gayet sigue adelante con su intento de destituir a McCarthy. La posibilidad de que los demócratas voten para salvar a su enemigo puede parecer remota, pero podría ser políticamente atractiva para algunos demócratas que se enfrentan a duras luchas por la reelección. La representante de Michigan, Hillary Scolton, que se autodenomina demócrata moderada, dijo este domingo que aunque había algunos graves problemas de confianza, tendría en cuenta el asunto. Vamos a necesitar algunas directrices concretas si quiere que los demócratas se sientan a la mesa y le ayuden a salvar su presidencia, dijo Scolton en State of the Union. Pero para algunos demócratas en distritos progresistas, podría alienar a los principales partidarios e incluso provocar un desafío primario. La representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, dijo a Tepper de CNN este domingo que estaría absolutamente dispuesta a emitir un voto para destituir a McCarthy, pero no descartó definitivamente un acuerdo entre el presidente de la Cámara y su partido para mantenerlo en el poder, al tiempo que advirtió que no debería dar nada gratis. Está claro que ha perdido el control de su bancada, ha llevado a Estados Unidos y a millones de estadounidenses al borde del abismo, esperando hasta la última hora para mantener abierto el gobierno. Y aún así, solo concediendo una prórroga de 45 días, dijo, volveremos a estar en esta situación en noviembre. Y creo que nuestra principal prioridad tiene que ser el pueblo estadounidense y lo que va a mantener nuestro gobierno en su lugar cohesionado y fuerte. La posibilidad de ese gobierno fuerte y cohesionado parece más lejana esta semana que antes del cierre evitado. Quizá al enfrentarse a sus críticos de derechas, McCarthy pueda salir fortalecido y forjar acuerdos con un Senado gobernado por los demócratas que le permiten argumentar de forma plausible ante los votantes en el 2024 que ha ofrecido un contrapeso conservador funcional a Biden en la Casa Blanca. Sin embargo, la lección de la era Trump del republicanismo es que el alboroto y la perturbación nunca termina. Simplemente se vuelven más extremos. Y antes de finalizar, como siempre, acá están nuestros saludos. Un saludo a Kimerak4659 y como siempre, a nuestro prácticamente fan número uno, Logan Brown 2190. Nos vemos más tarde. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!